El comandante en jefe de la Armada hizo esta precisión al término de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno. Aclaró por otra parte que hasta este momento no ha sido nominado el candidato para el próximo plebiscito. En este plebiscito hay dos candidatos, un candidato se llama no y el otro candidato se llama sí. Los dos partieron allá el 11 de septiembre del año 73. El candidato del sí partió porque todo el pueblo lo llamó. El año 80 todo el pueblo de Chile le confirmó su confianza en el plebiscito que le autorizó y ratificó la constitución que le estábamos preparando. Siguió adelante y llegamos ahora al plebiscito que es el 88. El señor que se llama sí dice, oye yo para atrás tengo todo eso que ustedes han vivido y que los conocen. Y para adelante pienso seguir haciendo lo mismo. El señor todavía no tiene nombre. El del no que partió también el 11 de septiembre. El 11 de septiembre a petición de todo Chile echamos para afuera el del no porque había destruido el país, había destruido la economía. Ya había orgánicamente el país prácticamente no existía como tal. Nadie respetaba la Corte Suprema, nadie respetaba la decisión del pueblo legislativo, nadie respetaba la decisión de la consaloría. Y ante ese caos económico, social, moral y político de todo orden, toda la gente le dijo al señor, ella es el señor del no. Entonces nosotros tuvimos que actuar, de acuerdo con lo que dice la constitución y la ley, y actuamos y sacamos al señor del no. El señor del no ahora aparece de nuevo, y dice yo en estos últimos 15 años, no he hecho más que cada vez que he tenido ocasión de tener un riflo o algo, he matado, he tratado de producir huelga, he tratado de crear todas las clases de conflicto. Y para adelante les prometo seguir la misma política que estábamos haciendo hasta el día 11. Esa es la realidad. ¡Gracias!